Hola, nos encontramos nuevamente en la parcela demostrativa de gestión integrada de plaga situada en San Bartolomé de la Torre y estamos a fecha de primeros de agosto. Ahora mismo nos encontramos con un estado fenológico de cuajado de frutos. Actualmente, en la fecha en la que nos encontramos, estamos observando dos plagas principales. Una es el cotoné, que sigue estando bastante presente, y otra es la araña parda, del género eutetranichu. En este momento es cuando la araña parda empieza a subir sus niveles de presencia. Secundariamente, también nos encontramos plagas como el minador, que aunque ya va en descenso, y también empezamos a encontrar síntomas de mosca blanca. En esta plaga debemos prestar bastante atención y realizarle un seguimiento un poco más exhaustivo, porque se prevé que los daños vayan en aumento. Para el seguimiento de esta plaga tomaremos como referencia 25 árboles, de los cuales cogeremos 4 hojas por árbol, intentando siempre coger una hoja por cada orientación. El umbral de tratamiento se encuentra entre el 20 y el 80%, situando el 20% en las épocas de mayor sequedad y de mayor viento, como es la época en la que nos encontramos. Y dejamos el 80% para aquellas fechas de primavera o invierno, que son más frescas y tenemos menos daño y menos presencia de esta plaga. Actualmente, los daños que genera esta plaga, bueno, esta plaga se sitúa en el as de la hoja, y los daños realizan una múltiples picaduras, que lo que genera es una decoloración blanquecina en el as de la hoja. Cuando los niveles de plaga en el cultivo son mayores, podemos encontrarla incluso sobre el fruto, generando el mismo daño. Esa decoloración blanquecina que hace que el fruto pierda el brillo y se torne como amate. Para el control de esta plaga, utilizaremos las materias activas autorizadas y dejando un poco más en un segundo plano lo que es la suerte de auxiliares, ya que tenemos un poco comprobado que no llegan a controlar la plaga al 100%. Otra de las plagas principales que tenemos actualmente en el cultivo de los cítricos es el cotonés. Como ya hemos comentado en vídeos anteriores, sigue estando muy presente y sobre todo este año está siendo un poquito más complicado su control. Recordaros que tenemos dos métodos de control, uno es el uso de productos químicos autorizados y que actualmente son muy limitados las dos o tres materias que tenemos para su control y por otra parte es el uso de auxiliares. Se han estado soltando anagirus y cristolemus desde principios de mayo o junio y a pesar de que ha costado un poco que se instalaran, actualmente ya se están comenzando a ver bastantes focos de cotonés controlados por estos auxiliares.